Muchísimas preguntas, Marco, y teniendo en cuenta, bueno, los anuncios que se realizaron también el día de hoy referentes al expendio del combustible, muchas estaciones de servicio estaban colmadas de gente, ¿por qué? Porque todos corrieron, obviamente, a cargar combustible antes de que no le carguen más a nadie, ¿no? Claro, exactamente. Bueno, fueron imágenes que se viralizaron a través de todas las redes sociales, todos los grupos de WhatsApp, y que obviamente muchos se los han podido ver por carne propia, ¿no? O vivido en carne propia en cada una de las estaciones de servicio de aquí, del área metropolitana. Ahí estamos viendo las imágenes. Increíble la cantidad de gente, ¿no? Luego de los anuncios de la provincia de que la provisión de combustible será solo para los vehículos oficiales, es decir, para personal de seguridad y de salud, los resistencianos se acercaron a distintas estaciones de servicio de la capital para proveerse de combustible. Ante esta nueva medida, los vecinos de la ciudad de Resistencia se aglomeraron, lamentablemente, en las estaciones de servicio para proveerse de combustible. Estamos en fase 1, ¿no? No estaríamos entendiendo por qué la gente se desespera tanto por cargar combustible, ¿no? Sí, exactamente. Además, bueno, un grosero error, esto hay que decirlo, un grosero error de comunicación del gobierno en anunciar justamente esto. Por un lado decimos, bueno, no queremos aglomeraciones de gente, pero miren que a partir de mañana no vamos a cargar más combustible a nadie, ¿eh? Claro, terminás de decir eso y es obvio que va a pasar esto. Van a haber 5 cuadras de cola en cada una de las estaciones de servicio. Pero bueno, ya por supuesto, en minutos nada más, el doctor Guillermo Arrieta va a estar explicando un poquito acerca del decreto que ha salido en el día de hoy, firmado por el propio gobernador y qué va a pasar también con el expendio de combustible a lo largo y ancho del área metropolitana.